Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Hoy, como habéis visto ustedes, hemos hecho ridículo en la Copa de Rey contra Sevilla gracias a Ernesto Valverde, su planteamiento, sus notaciones de locura que no entran en la cabeza. Sinceramente, lo que está haciendo con el Barcelona es destrozar el Barça poco a poco y lo que está claro es que Ernesto Valverde ha tirado la copa y más con las declaraciones que acaba de hacer después del partido diciendo textualmente que el año pasado hemos pagado el esfuerzo de ir lejos en la Copa de Rey como si la cagada contra la Roma fue por la Copa de Rey. Yo simplemente voy a decir una cosa a Ernesto Valverde A usted, Ernesto Valverde, si nos quedamos eliminados en la Copa de Rey contra Sevilla ¿Eso te garantiza ganar la Champions o la Liga? Yo creo sinceramente que no, ¿verdad? Y más con la pedazo de plantilla que tiene y no le está sacando petróleo No entiendo, no entiendo sinceramente este entrenador que está haciendo en el Barcelona Es que no lo entiendo No sabe gestionar el grupo No sabe hacer planteamientos que debe hacer un equipo como el Barcelona Luego nos cuesta ganar cada partido, nos cuesta la vida ganarlo Los suplentes tampoco dan la talla Sin Messi ni Dembélé no ganamos a nadie Es que sin Messi y sin Dembélé Es que contra el Lyon no pasamos Es que lo tengo clarísimo Este equipo contra el Lyon se queda eliminado y nos quedamos en octavos de la Champions League Es que no llegamos ni a cuartos este año Es que estamos en un... Es que el Barça El Barça con este entrenador Lo veo muy mal Lo veo muy mal Y luego mal con mi Coutinho Yo no sé qué les pasa Es que no hacen nada, no hacen nada De verdad, es que... Estoy... Estoy sinceramente mal como la mayoría de los culés Y sinceramente creo que con este entrenador No vamos a ir a ningún sitio No vamos a ir a ningún sitio Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Esperemos una remontada, sobre todo Cuando esté Messi En el Camp Nou Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!